ghost in the shell hace mucho tiempo que quería hacer una review sobre esta película sobre esta nueva adaptación de la obra de 1995 del anime de 1995 para empezar los efectos especiales de ghost in the shell de este año 2017 sin duda estuvieron excelentes muy pero muy buenos efectos especiales en esta nueva adaptación del anime realmente impecable a la hora de la acción a la hora de mostrar la tecnología la ciudad las locaciones estuvieron realmente grandiosas un trabajo muy pero muy notable se notó el esfuerzo realmente en retratar la obra original de 1995 no había visto sinceramente efectos especiales tan buenos en películas de ciencia ficción alguna hace tanto tiempo muy buenos efectos el cgi sin duda estuvo perfecto precioso yéndonos ahora al tema principal al argumento a la historia de esta adaptación comparándola con el anime original de 1995 esa historia estuvo mucho más simplificada fue mucho más sencilla de digerir y es que bueno obviamente querían que esta película fuera para todo el público no que todo el público pudiera entenderla de una manera más sencilla porque ciertamente el anime era muy complejo tenía momentos muy existenciales momentos muy filosóficos charlas conversaciones que de alguna u otra forma eran muy complejas y ciertamente no son para el gusto de todos no no son para el gusto de la amplia mayoría lo que hicieron con esta ghost in the shell del 2017 fue simplificar y esto tiene sus puntos buenos y sus puntos malos por un lado estás quitando la esencia en parte una parte de la esencia original de la historia porque ghost in the shell es eso es un tema reflexivo denso filosófico que habla sobre la identidad del ser humano básicamente toda la historia gira en torno a la identidad del ser humano a dónde va todo nuestro conocimiento todas nuestras memorias quienes somos porque estamos aquí y qué es lo que representamos en esta vida es un tema más complejo más filosófico ghost in the shell y si bien es cierto que esta adaptación simplificó la historia original de tal manera que todo el mundo pudiera entenderla yo creo que no estuvo mal esa decisión porque a fin de cuentas esto es una adaptación y una adaptación no tiene que ser idéntica a la obra original eso tienen que saberlo todos no no puede ser idéntica una adaptación una adaptación es una forma de ver una forma de representar algo que ya existe por ejemplo la última película de death note fue un desastre porque no se respetó la esencia de la obra original no se respetó para nada la esencia y el mensaje nunca llegó pero en esta ghost in the shell el mensaje si llegó a transmitirse de una manera más simplificada obviamente pero si se llegó a transmitir el mensaje original de la obra y eso hay que aplaudirlo cortaron muchas charlas cortaron muchas conversaciones muchas reflexiones los momentos densos si es cierto cortaron eso pero al final a fin de cuentas se entendió el mensaje y eso hay que rescatarlo yéndonos ahora a las escenas a las escenas puntuales rescato 3 la escena en la cual batu pierde sus ojos realmente me gustó creo que fue un pequeño una pequeña explicación que era necesaria ya que en el anime de 1995 no vemos cómo es que batu llega a perder sus ojos en esta película los pierden una explosión y la mayor lo salva de morir muy interesante esa escena también rescató mucho las recreaciones de las peleas clásicas de ghost in the shell sinceramente la pelea del traje invisible me encantó muy buena pelea y la última pelea contra el tanque el spider tank el tanque araña sinceramente estuvo espectacular se notó que hubo un esfuerzo por retratar el anime original lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien en conclusión esta nueva adaptación del año 2017 de ghost in the shell sin duda estuvo en un nivel intermedio bueno mucho mejor que otras adaptaciones que se han dado en este año y en años anteriores y sinceramente creo que fue un avance ha habido una mejora y un esfuerzo a la hora de representar esta historia se notó el esfuerzo y a pesar de que hubieron carencias en el guión detalles como por ejemplo no mostrar el final original de la obra de la película original mostrar otro final alternativo sinceramente creo que estuvo bien estuvo bien decente esta ghost in the shell para mi punto de vista del 1 al 10 tiene una puntuación final de 7.0 se respetó la idea original se transmitió el mensaje de la obra y bueno si cambiaron el final o cambiaron algunas cosas detalles escenas nombres no importa una adaptación tiene que ser diferente no puede ser idéntica a la obra original y si se respetó la esencia de la historia 7.0 para ghost in the shell tú qué opinas de esta nueva ghost in the shell te parece una buena adaptación o no por favor házmelo saber en la caja de comentarios bueno esto ha sido todo por hoy si el vídeo te gustó por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sígueme en facebook puedes encontrar el link de mi página en la descripción de este vídeo y recuerda tus comentarios siempre son bienvenidos mi nombre es mister bob y conmigo será hasta la próxima 2 y y Gracias por ver el video.